Carta abierta a Gustavo Gale. Es difícil asimilar el toro de los cuestionamientos con que nos trata, más cuando vienen del hombre con más poder político en el país. Columna de opinión de Ginette Bedoya Lima para el tiempo. Respetado presidente, hoy no le quiero hablar como periodista. Describe una ciudadana sobreviviente de una de las peores barbarias que puede apuntar un ser humano. En medio de mi tragedia, que es la misma de miles y miles de personas, sufrí la estigmatización, la soledad, la humillación, la palabra acusadora, el selladamiento en voz baja de algunos de mis colegas y la falta de solidaridad de otros. Tuve que salir a explicar hasta el cansancio ante diferentes tribunales por qué, siendo mujer, me atreví a entrar a una cárcel de hombres y por qué, siendo mujer, interlocutaba con guerrilleros, paramilitares, policías y militares. Los mismos que ordenaron mi asesinato ya me han construido un discurso de odio contra mí, para justificarlo. Es la Marte de Pulaní. Se volvió la amiga del otro. Tiene nexos con los del más allá. Lo repitieron sin descanso en una época en la que no existía redes sociales que hoy, mal utilizadas, cuadruplican los mensajes de rabia y rencor. El resultado ya lo conoce usted. Es precisamente eso lo que nos ha llevado, paradójicamente, a generar unos procesos dignificantes de transformación a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una condena al Estado colombiano que nos recordó en su jurisprudencia que la estigmatización es una forma de tortura psicológica que termina desencadenando otro tipo de violencias y que por eso es obligación del Estado avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos de las periodistas. Por eso, una de las medidas de reparación que pedí en mi demanda y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió, sentando un precedente para el hemisferio, fue crear un programa que le permitiera a Colombia prevenir y atender cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres que comunican. No lo logré. Lo logramos con el apoyo de la bancada del partido de gobierno y de todos y todos los congresistas que votaron hace cinco meses unánimemente. La ley que crea el fondo no es hora de callar para las periodistas colombianas. Es histórico. No hay en el mundo un fondo de estas características. Esta ley, la 2358 de 2024, será entregada a las periodistas del país el próximo lunes en el Congreso de la República por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Histórico. Muchas de esas que estarán allí, no por decir que todas, han afrutado de una u otra forma algún tipo de violencia de género por ejercer el periodismo. Es histórico para ellas, para nosotras, para la sociedad. Ellas, nosotras, las periodistas, también somos ciudadanas y sin importar nuestra ideología, creencia o misión de vida personal. Tenemos una responsabilidad y nos debemos a la gente porque esa fue la profesión que elegimos. Así que, es difícil asimilar el tono y los cuestionamientos con que nos tratan. Más cuando vienen del hombre con más poder político en el país. Algunos repiten en las redes sociales y en los corrillos de cafetería que, a quien le caiga el guante, que se lo chalde. Pero no es así. Va mucho más allá, porque esa termina siendo la argumentación frívola para justificar y castigar. Señor presidente, no quiero repetir el término despectivo con que en que nos trató a las mujeres periodistas colombianas, porque ese no es el punto en sí del debate. Sin embargo, usted se equivocó. Solo quiero invitarle a que se sume a esta lucha incansable por tumbar el patriarcado que nos arrincona, por destelar la misoginía que sigue cobrando vidas. Cambiar el lenguaje que nos señala y marca sería un gran paso. Su gobierno ha liderado y sacado adelante esta medida de reparación para que las comunicadoras tengamos un fondo que nos cuide. ¿Qué acto de grandeza sería que usted fuera quien no lo entregara? Sería un gusto verlo en lunes y recibir la ley de sus manos. Morir en vida me enseñó que nunca es bueno patinar en la rabia ni responder con el mismo grave. Mi respeto para usted siempre.